Bajo el lema Repensar la Movilidad es promovida la séptima Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. En ese contexto, el cuidado y la protección de los usuarios de las calles es clave para su integridad. En el caso del Maule, la tasa de accidentes de tránsito con resultados fatales sigue siendo alta. Somos la región con más índices de accidentabilidad, somos la región con más índices de fallecidos. El año 2022 se cerró el año con 168 víctimas fatales, este año ya más de 40. Por lo tanto, toda mejora y articulación relacionada con el tránsito es bienvenida. Cifras que invitan a la reflexión de los conductores de toda clase de vehículos, además de los peatones y ciclistas. Bajo ese marco, la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones impulsa la encuesta Origen y Destino, un catastro que permitirá medir las necesidades de la comunidad, todo para elaborar medidas que garanticen un desplazamiento seguro. Estamos llevando a cabo el estudio de actualización del plan de transporte urbano en las comunas de Talca y Maule. Esta actualización consta de dos etapas, donde primero recabamos la información a través de la encuesta que estamos llevando a cabo y la segunda etapa es la calibración ya del transporte urbano para las dos comunas. La medición pesquisa datos relacionados al número de integrantes de la vivienda y el tipo de locomoción utilizado en sus viajes habituales. La segunda etapa de esta encuesta está siendo aplicada en 4.500 hogares de Talca y Maule bajo el método de puerta a puerta. La encuesta se está llevando desde el año pasado, se está llevando a cabo y esperamos tenerla terminada el primer semestre de este año 2023. Y los encuestadores andan así, lo pueden ver, con su identificación, su indumentaria para poder acercarse y tomar la encuesta. Sus respuestas serán útiles para calibrar los sistemas de transporte, lo que redundará en un claro impacto dentro de la seguridad vial. Allí destaca el aumento en el uso de las bicicletas como medio sustentable, pero que requiere elevar la seguridad de sus usuarios. Una deuda pendiente. Y bueno, también es un trabajo del amor y el respeto, porque claro, debe existir una educación vial, convivencia vial, pero lamentablemente hay usuarios, peatones, ciclistas que tienen complicaciones por el tema de que no hay una conectividad de ciclovías donde nosotros como ciclistas, ciclistas que se dirigen al trabajo, al colegio, puedan conectar con ciclovías para poder llegar a su lugar de trabajo o a su casa. Este estudio permitirá aclarar problemas detectados producto de la congestión vehicular y la necesidad de alternativas de movilidad más eficientes desde la base del respeto a las calles. Todo por la convivencia vial, lo que determinará un mejor desempeño del transporte en la búsqueda de una óptima agilidad del desplazamiento, pero cautelando la protección de la ciudadanía en su conjunto.